En mi mundo Una criatura bien divina Un arte maravilla que me hace adrenalina Doble látido al cora cada vez que se me arrima Hermosa, preciosa, dan un chance para hacerte toda mía Hey, let's play, dale mami sígueme This way, te quiero capturar, cuidarte, ole Y aunque te hagan la difícil, it's okay Hey, let's play, dale mami sígueme This way, te quiero capturar, cuidarte, ole Y aunque te hagan la difícil, it's okay Hey Esa sorisa es tu siva No cualquiera se le pega, no cualquiera se le encima Ya sabe lo que tiene, es demasiado atractiva Y al saber que ella es de ida, a mi eso me motiva Si me deja me le pego, girl Da mucho chance tu presencia, lo que quiero pa' poder acariciar Dale cariño a tu pelo, probar esos tus labios sin perderme en tu pueblo Llevo rato observándote, queriendo saber de usted Me la paso deseándote Dime beba que tengo que hacer pa' tenerla a mi lao Hacerla sonreír con lo que Dios nos haya dao Tú me tienes bien guiado Tú sabes que eres única, tu flow no hay comparado Y de bobo te confieso que me tienes bien guiado Hey, let's play, dale mami sígueme This way, te quiero capturarte, dale pole Y aunque te hagan la difícil ma' it's ok Hey, hey, let's play, dale mami sígueme This way, te quiero capturarte y darte pole Y aunque te hagan la difícil ma' it's ok Y te digo que juguemos pa' que tú me tomes en serio Dándote la idea que seas feliz es lo que quiero Tu sonrisa es la mejor curva de tu cuerpo Y si te miro a los ojos sin brújula me pierdo Dame un chance ma' Yo te lo pido, te motivo y te va a encantar Dame un chance ma' He prometido si te pío no te arrepentirás Porque eso es lo que yo hago Compartiendo todo mi amor a salir bien inspirado No a cualquiera yo le meto, no a cualquiera le he tirado Pero tu eres diferente ma' Voy a intentarlo Una gestura bien divina Un arte maravilla que me suma adrenalina Doble latido al cora cada vez que se me arrima Hermosa, preciosa, dame un chance para hacerte toda mi ya Hey, let's play, dale mami sígueme This way, te quiero capturarte y darte pole Y aunque te hagan la difícil ma' it's ok Hey, hey, let's play, dale mami sígueme This way, te quiero capturarte y darte pole Y aunque te hagan la difícil ma' it's ok Y aunque te ripe Oye, esto fue un mensaje simple y directo Sorry, dame un call Esto fue una producción con Wagner y немножко musical Miss X, el productor anónimo Y bueno, ya tú lo sabes Wonders Entertainment